Y uno de chlado, mas sucha, mas suec, que baile tan chulo, que cuando no bailo me siento un tiro, y uno, y dos, y río, dos, chlato, siete, y chlato, y hay tu edad, y un rato, no bailaba antiguamente la corte con la caja, pero luego se vería por cales y lasas, baile de ritmo termario, como el minuet, aun que uno nació con la caja y el otro francés, mas suca, mas suec, que baile tan chulo, que cuando no bailo me siento un tiro, y uno, y dos, y río, dos, chlato, siete, y chlato, y hay tu edad, y un rato, cuando le toques el tiro, te dejas levar, solo es recibir el ritmo, y echarte a volar, agarrando a tu pareja, el tiempo no importa, cuando se acabe esta pieza, que has tenido, y otra, mas suca, mas suec, que baile tan chulo, que cuando no bailo me siento un tiro, y uno, y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, chlato, siete, y cichlar, y hay tu edad, gator,